Se ha dado apertura al proyecto Empleo Joven, en este proyecto nosotros nos hemos acercado a la empresa privada, hemos firmado 14 convenios con empresas importantes de la provincia de Loja, a fin de que nuestros jóvenes sean los favorecidos. El proyecto es ambicioso, aquí en Loja programamos que ingresen 1.200, bueno en la zona 7, 1.200 jóvenes al campo laboral, zona 7, hablo de Loja, Zamora y El Oro. Las características del proyecto, como usted lo dijo, primero que el joven tenga 18 o 26 años, no se necesita experiencia por parte del joven, ese es el gran problema de la juventud, cuando llega a una empresa le piden, a ver, revisamos tu currículum, ah muy bien, tienes cierta preparación, o de pronto en este tema terminaste tu bachillerato, sin embargo no tienes experiencia. Nosotros vamos a adquirir el compromiso de hacer el reembolso del 50% de un salario básico unificado, también el 100% del aporte patronal y el 100% de vacaciones, entonces ese es el aporte, ese es el incentivo que le damos a la empresa. Este es el tema de un año, lo que tenemos nosotros programados con la empresa privada, el convenio es muy claro, por un año nosotros firmamos el convenio y cancelamos nuestras obligaciones, como se estipula en este caso el contrato que firmamos. Esto no quiere decir que por más que se firme un convenio, la empresa privada está con las manos atadas, es decir, así como siempre decimos que hay buenos empleadores de pronto, hay buenos trabajadores, también hay malos empleadores y puede haber malos trabajadores. No es necesario, en este caso la empresa privada, alguna actividad, no hay restricción, siempre y cuando esa actividad se ajuste a lo que diga el código de trabajo, porque por más que haya este convenio no se pierden los derechos ni los beneficios establecidos en el código de trabajo o acuerdos ministeriales. También como Ministerio de Trabajo asumimos el tema de capacitación respecto a motivarlo al joven en todo el trayecto del proyecto para que no se desmotive en el tema del liderazgo y en otras actividades afines que correspondan al tema de capacitación.